¡Hey yo! Gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y aquí estamos en el capítulo número 2 de la nueva serie bandita. Bueno, voy a vivir porque justamente cuando entré pues ya estaba haciéndose de noche. Así que nada, pues a vivir bien bandita. Aquí estamos. ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo han estado? Espero que de verdad se encuentren muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada, ya es el capítulo número 2 y ayer nos habíamos quedado aquí. Habíamos crafteado esto y pues vimos que se bujea, ¿no? Que se crea un montón de... Se crea un stack literal, literal crack. Y bueno, pues eso igual hay que ver qué vamos a hacer porque es demasiado roto, ¿no? Y ayer nos habíamos quedado aquí bandita. Ya habíamos... ¡Ay, qué no sé hablar! Ya habíamos visto que pues se nos craftea un stack de esto que es un... No sé si es un bug. Otra vez así funcionará este... pues este addon. Pero bueno, vamos a ir viendo qué vamos a hacer. Y estoy viendo esa vaca. ¡Uy! ¡Uy, uy! Que no quiero pisar el cultivo. Estaba viendo esa vaquita para ver si la podemos traer aquí. Sí, la vamos a traer aquí Para que sea la parejita De la otra vequita, al establo ¿Y dónde se respawmeó? No, banda, no me digan que se respawmeó No, la vaquita ¿De veritas? Se respawmeó la vaquita No, no, aquí está No, pues esto nada que ver, bro Esto ¿Qué pasa, gente? Hoy me levanté sin... Eso, ven por aquí Sin fuerza, se iba a decir Ya, la vamos a llevar Al establo Para, pues, igual He visto que hay platos que se hacen con Con leche de vaca, entonces, pues Igual para tenerlo Ahí, ¿no? Lo bueno es que me está siguiendo Sí, sí, esta me sigue Esta sí Sí quiere ser bien alimentada aquí Así que Agarramos esto Por aquí Yo me voy Con permiso ¡Con permiso! Y ahora la vamos a A parrear Ok Vamos Pues esto va a ser un momentito Nada más, gente Y a ver Lo que vamos a hacer hoy es Yo creo que Seguir farmeando sería, ¿no? Pero debería hacerlo en un directo Solo que Pues igual quiero curiosear Que hay ¿Qué se puede hacer, no? Con lo de Con lo del Pues con lo de los platos Eso me refiero Así que A lo mejor hoy farmeemos comidita Como ya este cultivo ya creció Oiga, mandas Soy yo O sea, hacer de noche de nuevo Demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, a ver Llevamos esto Uy, saqué uno que no estaba Sin querer queriendo Como dijo el chavo A ver, esto vamos a ir plantando De una vez Porque luego a mí se me olvida Jejeje Y Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pero poca por la volada Y él Se estrelló Y se reventó todito Ahora sí, mando Aquí Un poquito más Vamos a tener mucho Mucho trigo, ¿no? Perro Vamos a poder hacer unos platos Que tengan Trigo, ¿no? Así que igual nos sirve Todo sirve bandita Vamos por aquí Vamos por aquí Aunque no No sé si me alcance, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Sí, de sobra Inclusive para más Ya Ahora aquí Pues ya está, ¿no? Pero esto igual hay que ocuparlo A ver Ya, ahora sí Pero este Esto ya está Claro, pues esto ya creció Bien, nos quedan dos Tenemos dos honores a favor Ya, a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Y me acabo de dar cuenta Que tenemos heno y Pero bueno Igual, igual Igual ese cultivo ya estaba Maduro, ¿no? Vamos a sacar el libro de recetas Para ver Qué podemos Cocinar Y ver qué nos falta Para hacer platos ¿No? ¡Ey! Las sandías Creo que la sandía No hacía falta Que esto esté arado ¿No? Sí, creo que era así Lo que siempre se me olvida Es si Pero mejor la hagamos al revés La planteamos cerca del agua ¿Y este? Ahí está La planteamos aquí Cuatro Aquí, ahí Tres Y cuatro Y Cosechemos esto por acá Yo recuerdo que La sandía Creo que era la que crecía Sin ganar aquí más Yo me acuerdo, sí Pero bueno Ya vamos a ver Cuando crezca Si no crece nunca Es que necesitaba ¿No? Ok A ver Pongamos No, que me he equivocado Esto yo lo quería para acá Ok Pues por aquí Mejor así nada más Ahora ponemos El libro Y ya Veamos Mejor así, ¿no? Así Y saco también El libro verde De los Crafteos De los otros Crafteos Así Ya Ahora pongamos esto aquí Y le damos un clic Floor Pues esto sería como harina ¿Cierto? Ya Pero ¿Qué se necesita Para hacer esto? Ah Bueno Como nos da el stack O sea Sí Eso es rentable Me voy a llevar ladrillitos Aquí Eso lo craftemos Ah Ah no Me pide Tres No Creo que no es un bujo Anda Creo que así funciona el addon Porque miren Siempre nos da Lo 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 Esta 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 que Able Entonces tal vez así es el mod Y esto no se puede comer ¿Cierto? No creo Eh Ah Miren que podemos hacer un montón De De platitos Con esto Bueno en realidad esto pica A ver pero con el Floor Hagamos uno de floor Ah mirenla Sí Sí o sea las herramientas Sí te la Hace stackable Pero estas cositas no Estamos viendo que no No es un bujo Entonces es Y con la floor Puedo hacer Todos estos platos ¿Cierto? A eso se refiere ¿Verdad? Sí Pero tenemos que hacer uno Que Pues de los que tengamos Para Cosas Para hacerlo ¿No? Miren Sería leche Leche tenemos Pero patatas no No creo que no No creo que no 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 Que 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 me pongo Muevo tartamudo Creo que no No vamos a hacer eso Porque estaba viendo que Nos faltan muchas Muchas Eh Recetas Por así decirlo O sea nos faltan No 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 recetas Ingredientes Porque Nos faltaría Pollo Nos faltaría Lo otro de ahí El balde Bueno el balde Sí se puede Pero igual para esto Miren nos faltaría Lo demás Y para este también Bueno este es el pescado Que hicimos a un inicio ¿No? Del Del tutorial Por así decirlo Y esto Pues No tenemos sal Tampoco No bandita Ah Pero miren No es tan complicado Hacer las Las cositas esas Creo que mejor Voy a ver Vamos a sacar provecho A esto que hicimos antes Podemos hacer el Esto podríamos hacer ¿No? Apple Jelly Pero ese no tengo Está complicado O sea no Hay mucha comida Pero tampoco Es tan fácil Que digamos De De craftearlo ¿No? Y con este balde Bueno no es balde ¿No? Es un Un bowl Con esto puedo hacer un Ah miren Me pide hielo Que cool O sea literalmente Puedes ocupar todo Cualquier material Del juego ¿No? Esto es una crema No Helado de crema ¿No? Ice cream Bueno O helado Será Bueno yo mismo Banda Estamos El chiste Ya con todo el chiste Vamos 10 minutos Viendo solamente Que se puede hacer Pero bueno Igual está Está interesante ¿O no bandita? Esto igual podemos hacer Voy a tomar un poco De agua Banda Podemos hacer también Unos mojitos ¿No? Para embriagarnos Me Me interesa Pues Banda Creo que Hay que farmear bastante ¿Eh? Para hacer comida O sea Tan fácil fácil No está El asunto La sal Quiero saber ¿Cómo consigo la sal? Me voy a ir A quitar esto Que Pues me sale Solo lo crafteable Pero quiero ver También lo que no puedo Craftear Quiero ver ¿Qué necesito Para hacer sal? ¿Esto es sal? No Estos son marshmallows Miren Puedes hacer gomitas O sea Dulce Gomitas de oso De esos dulces Les encanta A mi hermana Ah Miren Necesitas Un balde Con agua Y Un Pues Una olla Voy a intentar Conseguir eso Entonces Porque ¿Qué balde tenemos? Bueno Pues si Si ya lo tengo ¿Y cómo hago El otro baldecito? Me pedí Al otro Cierto No No Era este No 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 Aquí está Ah Necesito Los ladrillos Necesito Los Ah Me va a dar Un stack Pues Venga Che para acá Y guardamos Esto Ahora Ahora vamos A hacer Sal A huevo Banda Sal Hacemos la Salsita Que seguro Va a ser Solo una Si eh Como ven No Y mi balde Banda Que caro Se lleva Todo el balde Literal Literal No 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 sale Es como que A ver Te da El stack Pero Se llevó Mi balde También A ver Que el balde No sale Ay Banda Aquí tenía Más Estoy bien Menso Así no hubiera Gastado Mi baldecito Ahí Esto fue Todo lo Ah No Aquí tengo Más A ver Espérense Vamos por Pasos Vamos Cociendo El Aquí voy a Poner un Horno Eh Dónde está El horno Horno Hor Hor Horno Aquí está Y Vamos a Hacer Esto Ahí Y Vamos a Guardar Las cositas En nuestro Baúl Baúl Se llama ¿Cierto? Y La manzana Por ejemplo Esto Esto Estos Bloques Porque Ey Esto es lo que Les quería mostrar Ahí ¿Cómo se llama Este bloquecito Que se hace Con esto? Hormigón Hormigón Se llama Banda Pero Necesitamos Arena También Entonces Bueno Nos falta Nos falta Un poco Más O Podríamos Hacer eso Farmear Hoy Hormigón Un poco De comida Porque Quiero hacer Primero La casa Banda Ya que He visto Que en la Otra serie No le eché Muchas ganas En eso Pues ahora Vamos a echarle Ganas A eso Quiero hacerme Un mojito Y esto ¿Cómo se hace? Ah Se hace Con manzanas Bueno Banda No No está Fácil No No está fácil Hacer los platos ¿Y cómo hago Esto? ¿Cómo hago esto? Ah Ah Miren Pues esto Saldría barato De hacer ¿No? Literal Literal Sale barato Como ya tengo El otro Entonces voy a hacer Le saco leche Le saco leche Leche a la vaquita ¿No? Con esto Podré sacarle leche Lo averiguaremos No No, no puedo No puedo No se puede Banda Bueno Lo intentamos A ver Voy a ir por un balde Pero ¿Saben qué? Es que el balde El balde no sale barato Son tres lingotes Y no tengo muchos recursos Pero todo sea Para Para morir la ciencia Vamos a probar Voy por leche Quiero Quiero hacerme Siquiera un buen de comida De Pues de helado ¿Tú das leche? No, no das leche Se asustó ¿No? Banda ¿Qué pensó Que la Que la iba a ejecutar? Pobrecillo ¡Pobrecillo! Vamos por aquí Ah, miren Me da Me da Ocho Pero supongo Que mi balde Se pierde, ¿cierto? Pues sí Bueno, ni modo Pero ahora Puedo hacer Mantequilla Ajá Ay, ay, ay Y con la mantequilla Puedo hacer Puedo hacer Un Un pan, ¿no? Un pan baguette Creo que es un pan baguette ¿Verdad? O un pan con Mantequilla Puedo hacer Ah, miren Y ya puedo hacer este plato Solo necesito ¿Me gasté las patatas? Sí, me las comí, ¿no? A ver, vamos a buscar Me llevo la cámara Pero, ¿eh? Vamos a buscar Si hay patatas En el pueblo O por aquí cerca También, ¿no? O tal vez aquí No, pero no creo, ¿eh? Porque nosotros Ya Ya fuimos por ahí Vamos a ver al pueblo Un poco banda A ver, ¿no? Yo creo Claro, es que La patata Igual O vamos a tener Que hacer la granja Del zombie Y ahí Ahí farmeamos otro día Las patatitas No, aquí no hay Aquí no hay sorpresas Tiene que ser En un cofre Tal vez Que no Que no vi, ¿eh? Porque no No revisé Con detenimiento Oh, una oveja marrón Con detenimiento ¿Y por aquí? Esto creo que yo Ya lo looteé ¿Cierto? Hola señor Buenas tardes Pues sí Esto ya lo looteé Este creo que no ¿Eh? ¿Qué es este? Este es el pastor No, no, este no Hola pastor Pues Creo que no hay Patatitas Oh, no manchen Hay un peruano A ver Tú qué das Manito No me da Nada interesante Pues No, banda Creo que no Este es granjero ¿Tú me vendes? No, este no es granjero ¿Este qué es? No, este es el pescador No, no El granjero Tiene otro tipo de sombrero ¿No? Pues todos son pescadores Ah, claro Por estos Por los baúles Por los baúles Claro No, banda Creo que no hay Patatas Eh, para Me refiero para cosechar Así que nada Volvamos Pero igual ya Ya vimos que no Así que bueno A volver Volvamos Mira mi bambú Ya está Ey Tú me puedes dar huevos Voy a ir a por Semilla Y lo voy a llevar al No tengo semilla Pues Venga, che para acá Me lo voy a llevar Y por acá No había semilla No, eh Menos mal que yo tenía Porque miren No salió Nada Nadita de semilla Ey, pro Ey, yo What's up, baby You Ven para aquí Amiguito, por favor Ven Yo te voy a alimentar Y te voy a hacer Tener familia Y todo ¿Ves? Y tú solo tienes Que darme huevitos Ven por acá Amiguito, por favor Sígueme No te vayas Te vayas a llamar Pablo Pablo, sígueme Por aquí, por favor ¿Pablo? Ahí, ahí Creí que Pablo Se había ido Ok, esperen Mientras lo llevo Tomo un poquito de agua Pues los animales Aquí estaban Bastante obedientes Este va a ser Tu correo, Pablo Y no te me vayas A salir Por favor Tienes un buen Despacio Así que no No puedes quejarte Y aquí ¿Qué? Ah, bueno No hay nada Creí que iba a haber Algo No sé por qué Bueno, pues Sí se ve más Elegante ¿No? Y bueno Entonces ese plato No vamos a poder hacer Y este Un sándwich De queso Tampoco Porque no tenemos ¿Cómo se hace el queso? ¿Cómo se hace el cheese? No, pero eso lo vemos aquí Pues Estoy bien güey, ¿no? Sugar Podríamos hacer Esto de zanahorias Tenemos zanahorias Nos faltaría hacer La sartén Nada más Claro Este es con la patatita Ah, pero aquí no me sale Cómo hacer el queso No, pero estaba bien Que me fije aquí No estaba tan Pendejo El queso ¿Cómo hago el queso? Queso Pues no sale No tengo tal vez Los ingredientes Necesarios Para hacer el queso Lo voy a Estiquiar Banda El queso ¿Cómo lo hago? Bueno Está haciéndose de noche Y como no Estoy encontrando Rápido Cómo se hace El queso Vamos a mimir Porque no quiero Que me salga Ninguna sorpresita A ver Aquí Aquí tiene que estar El queso, ¿no? Tal vez ya me lo pasé No me di cuenta ¿No? ¿Esto qué es? Esto, esto, esto Esto Baiter Pues igual no Pide mucho, ¿eh? Todo eso literal Lo tengo, creo Tengo un huevo Mira mi huevo Banda, ¿y el queso? ¿Cómo se hace el queso? No, no sale Pues no, no sale El queso No, banda Estos son los más fáciles De hacer, creo Las gomitas Igual ¿Y esto qué es? Un hot dog Pues Bueno, lo más fácil Evidentemente es el huevo frito Pero no cura mucho Así que Meh No, no hay Ay, no Pues aquí está Aquí estoy bien ciego Ah, pues puedo hacer queso Entonces ¿Cuál era el que necesitaba El queso? ¿Puedo hacerme esto? ¿Sí? Se me acaba de olvidar El crafteo del queso, banda Ah, ya Ok Entonces No, banda Me sale caro No, bandita Creo que los huevitos No más van a tener que ser Porque Me voy a gastar todo el iron Y no es la idea, pues Porque aquí recién Bueno, tengo No, banda Para hacer uno de leche Sale muy caro Está muy caro, eh Hay que farmear muchísimo Igual Voy a hacer unos Diez Y esto por aquí Eh Chale, banda A plan de huevos, eh A ver, vamos a ver Si ya puso Si ya puso la marrana Pablo ¿Ya pusiste huevos? Ah, banda Pablo Está bien flaco Ah, sí Escuché Pablo Muy bien Pablo Muy bien Ya tengo Cuatro huevitos Pablo Pablo le sabe Ahora Para el sartén Creo que es el que no tengo ¿No? Ya, pero el sartén Se debe hacer con esto Me faltan palitos No problem No tengo acá palitos Esto vamos a guardándolo ya Porque No lo vamos a ocupar Por el momento Eh Bueno, pues pongo el cofre aquí Y Me voy a hacer Un Un mecherito Me quedo la carne De zombie, banda Creo que me va Me va a curar más Que los platos Están bien caros, banda Y yo creí que Que iba a ser más fácil ¿Y esto? Ah, ya, ya Ok No saqué la madera Ay Espero que Hoy día ando Meio raro, eh Vamos a ocupar Esta a la blanca Ya que tiene más Poca Entonces pues Esa la acabo de gastar Porque el otro Todavía me queda De paso Bueno, hice 16 Para hacer también Era el sartén, ¿cierto? No me quiero equivocar, banda A ver Un huevo frito Sí, era el sartén Con el huevo frito Bueno, luego vemos eso Hagamos Hagamos De una vez Que ya llevo Cuánto, 20 Casi media hora Así que Solo viendo los platos Pam Ahí está Me soltó el stack Ahora vengo aquí Y me hago 4 huevos Y con los huevos Vengo aquí Ah, que no puedo hacer Nada más De veritas No puedo hacer más platos Con los huevitos O sea, literal El huevo es un Es un plato El huevo frito Porque le doy A la mesa Y no sale Claro, igual saldría Aquí crafteable Bueno, pues A comer huevo Pero esperen Me voy a hacer En todo caso Me voy a hacer pan Ya que Eh, pero puedo hacer Miren Este tipo de pan Y con este tipo de pan ¿Qué? Ah no, miren Pan tostado Puedo hacerme Pues me hago pan tostado Mejor, ¿no? Sí, me hago pan tostado Me hago pan tostado Porque tengo Y sale barato Bande Pan tostado Creo que va a ser La nueva receta Eh, me iba a hacer Antorchas ¿No? 40 antorchas Guardamos las cositas Por aquí Esto por aquí La sal también Creo que estamos bien ahí ¿No? No creo que sea O me hago una espada De iron Sí, ¿no? Me voy a hacer una espadita Ya que igual Tengo madera Ya Lista A ver Veamos cuánto cura El El pan tostado Tengo seis Y me falta Tres Cinco No, pues Son Seis ¿Cierto? Sí, seis piernas A ver Me cura dos ¿Y con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Ah Miren O sea Es literal Un pan Con Un pan tostado Con Unas jaleas ¿Cierto? No, pues Creo que Gasté en vano Mantequilla Ah, no, no, no Sí cura Sí cura bastante Ahora con el huevo Bueno Bueno, esto Bajo la marcha Vamos viendo qué tal va Son Detallitos Ok Me llevo la piedra Voy a hacer toda la madera Vamos a ir a farmear Arenita Para empezar a hacer los Los hormigones Y me hago otra mesa ¿No? Madera primero Pam Ahora sí, vámonos La cama estoy llevando No Vamos He visto por aquí Cerca arena Así que no No va a estar tan complicado Pues eso bandita Creo que está Bien al lado Aunque tiene detallitos ¿No? Tiene detallitos Pero bueno Tampoco está tan mal O sea La comida Sí está complicado Es un reto más Creo que de igual manera Está bien eso Porque le sube la dificultad Un poco más al juego ¿No? Que no sea tan fácil Hacerse Comida A eso me refiero Como aquí es Medio montañoso Claro Ahí arena ¿Ven? Lo que aún no sé Es si Si esto está ambientado En la nueva actualización Creo que sí ¿No? Por las montañas Eso no había antes Creo que sí Ey Podría haberme hecho Una caña Pero eso va a ser En un directo Para Pues para Eso ¿No? Farmear cañita Y será mejor Que exploro No Me llevo Me llevo La arenita Ey Pues ¿Qué ofertón? Se cayó todo Y se bugeó el agua Premio doble Banda Y nosotros Lo vamos a arreglar Así con piedra Y listo Pues sí Ahora vamos sacando Más arenita Aprovechamos el bug Aunque acabo de Aunque acabo de De meter el agua Pero no pasa nada Banda Aquí lo cerramos Claro que sí Física de Minecraft Fácil Escucho zombies Tal vez estén ahí En esa cueva Que A la que le estaba Echando un ojo Hace un momentito Pero bueno Aquí Ok Voy a llevar Todo lo que pueda Esto lo tapamos Y Y sí Ya Pero No me acuerdo Si es el hormigón Creo que es un poco caro Hacer ese hormigón Ahí Ahí Ah miren Aquí encontramos Iron Pues Está bien Ahora vamos a hacer El hack De la antorcha Uy no Muy antes Muy antes Otra vez Si le sé Pero Uy no Entra el agua Entra el agua Esto lo bloqueamos fácil Así Pum Y ahora Pum Y pum Escucha una araña Banda Ah Que ya es de noche Pues a mimir No No queremos Sorpresitas Se escucha cerca Los mobs Pero no me salió Lo de Hay monstruos cerca Es el juego Pues el juego Hace lo que Ey no No era aquí A ver A ver A ver A ver Ahí sí What ¿Por qué Estoy acabando Ah no Que me equivoqué Era aquí Eso lo podemos quitar ¿Cierto? Sí Ya Pues igual No estuvo mal Venir aquí Miren Estamos encontrando Más iron Para hacer más Valdes Ahora el balde Va a ser El balde va a ser good ¿No? Para los platos Para la comida Uy rompí la pala Pero me hice otra A ver Yes Esto Tapadito Tapadito Ok La cama También Esto Por aquí Pues creo que ya está ¿No banda? Porque si sigo quitando más Se me va a venir El El agua encima O sea que se va a entrar el agua Ash Que me encerre solo Banda Jejeje Ya Ahora sí esto lo tapemos Porque yo no quiero Autotrolearme Luego Y no carmen Este huecaso Justo cuando Se está escapando De algo Sería de muy mal gusto Esto me lo llevo Claro que sí Yo no dejo Yo no Pierdo la oportunidad Aquí Pero no tengo bloques Bueno pues saquemos Tierra Y con tierrita La tapamos Más arena O no No Me conviene poner aquí Y relleno un poquitín Y ya está Y esto para que se vea más bonito Lo vamos quitando Cierto Sí Y aquí vamos llevándonos Más arenita Ah pues banda Creo que este capítulo Igual va a estar Chill Tranqui Porque de verdad Quiero ser primero en la casa Aunque la comida Me está preocupando Bastante Porque no creí Que fuera tan difícil Manito Está complicado Está difícil ¿Eso es un Peruano? Sí Che Che Para emoción ¿Qué traes tú? Oh Esto es un coral Sí Nada pues yo sigo lo mío Bueno ahí Uy miren Ahí también graba Puta Que ofertó Justamente Las cosas que necesitamos ¿Eh banda? ¿Y aquí qué hay? Escucho lava Ah no pues era Era una mini cueva Creo que lo Lo que escucho Está abajo de la graba De verdad escucho Graba banda Ahora esto me lo puedo ahorrar Poniendo El hack de la antorcha Ahí está Escucho bastante lava Banda Me está dando miedo Uy Ya se metió el agua Pero no pasa nada Nosotros lo arreglamos Ay banda Lo siento eh Me elegí para estornudar Me dio una picazón En la nariz Ahí Y Más arena No me he fijado Cuánto Uff Que ya voy un montón Un montón Un montón De arenita Banda Y a lo mejor Ya podemos hacer parte De la casa ¿No? Uy Uy que me Que me lancé a lo Ah claro Como puse eso Aquí se va a meter el agua Sí, sí, sí Pero Igual Esto Se soluciona No hay pedo Pues así Y Se bugeó ¿No? No puede Tenía que ponerlo Acá arriba Sí se bugeó Momento bedrock Banda Literal eh Momento bedrock Ahí está Medio buge No Eh Por ahí anda el amigo Perúano tradeando Yo no voy a sacar más banda Porque Me refiero de arena Porque El El agua No, otra vez Justo iba a decir Porque el agua Mucho se Se mete Pero Ya no tengo bloques Escucho un ahogado también Anda Anda medio raro eh ¿Será que hay otro spawn? Puede que sí Haga otro spawn Banda Pero bueno Hoy vinimos a hacer la casa Así que Así que Nah pues eso Para otro día Trece Si me lo ves O me crece Eh Sí, sí Claris Claris Clarisisisísimo Que hay un ahogado Por ahí Bueno esto Yo me lo llevo Porque la grava Igual no sirve Es un requisito Para hacer nuestro ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? ¿Qué se llamaba? Que se me olvida Eh Ay no me acuerdo ¿Cómo era que se llamaba? El bloque que quiero hacer Banda necesitaba un poquito de agua Que se me olvidó Banda ¿Cómo se llama? No No me acuerdo Pero bueno Eso es lo que me acuerdo Después eso 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 vamos a hacer Pero era que me haga un vale ¿No? Para llevar agua Porque necesito Poner en agua Para hacer ese El material que quiero Que aquí ¿Bicarbón? ¿O estoy viendo? Sí, sí, sí Vi bien, vi bien Ahí escucho un Literal Banda un zombie Fue mi intento de imitación Pero bueno Ya Yo creo que aquí ya Con esto tapamos Ah, miren Aquí estaba el ahogado Es un ahogado Sin tridente Así que Eh Esperen Voy a hacer el hack De la antorcha Ay, me caí Y voló What? Momento Bedrock Wanda Momento Bedrock Literal A ver ¿Cuánto vamos a Curar? Cura dos De verdad Creo que me siento Estafado No, creo que ya no ¿Y ahora cómo salgo? Por acá Me sale más rentable Por acá Si no gasto bloques Me tengo que dar Media vuelta Pero A favor No tengo que andar Poniendo Tantos bloques O sea Gastando los bloques Que no tengo Bien Ahora sí Vamos a Vamos a tapar esto Pero Podría aprovechar aquí ¿No? Hagamos así Porque esta arena Me sirve pues Y aquí no va a entrar agua Clarimachine Aquí tampoco Ya Hola crack ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bro? No te atrevas a pegarme Que te reviento Amiguito Ya Listo Acomodemos Acomodemos Los bloques Y sigamos Sigamos Viendo Banda Sigan viendo Ya Vamos a vivir Bueno Hasta que Se haga de noche Porque he visto que no es de noche Me llevo más arena ¿No? Voy a tener que hacer una pala Aunque sea de madera Banda Aunque No, no tengo piedra ¿No? Banda que no tengo piedra Ahora sí Debo poder dormir Sí Bien bandita Hoy salió productivo El capítulo Porque Tenemos un montón De De grava y arena Que es lo que venimos a buscar Y El spawn Creo que estaba detrás ¿Cierto? Recién me acordé de eso Dije ¿Y el spawn? O sea El spawn En donde estamos ahora mismo Creo que Creo que con esto Ya me Me es suficiente Solo que quiero bichar por aquí Claro Porque nosotros vinimos De por allá ¿Cierto? Sí, sí, sí No estamos tan lejos A ver Exploremos un poco Banda Me da Me da cierta curiosidad Curiosín Curiosán ¿Será que hay un pueblo Pero de estos normales Por acá cerca? Porque si hay uno Así nos llevamos las patatas Y las cultivamos Una cruz Esto es tétrico Banda Y eso se spawmea solo No Creo que no Creo que no hay nada cerca O sea Me refiero a un pueblo Y eso Cerca de De donde estamos Pues vaya ¿Será que me cura dos? No Me cura solamente una Bueno Me sirve Me quedan tres panes tostados Así que no Ey Aquí hay lava Pueblo Vamos gente Vamos Voy Yo voy Voy a mi destino Y voy a ganar Como dice el amigo del meme Pues está cerca Banda Está cerquita ¿No? Está ahí Ahícito Literal Literal Crack Ojalá que haya patatas Por favor Por favor Uy Pero que Pero que Este pueblo Pero 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 bueno No seré yo Don Suertes Ey No Es un pueblo muerto Ey Pero ahí hay alguien Bueno Es semi muerto ¿No? Aquí deben estar convertidos Estos Me llevo las camas Ya que no Ya que Ya que no hay inquilinos Esto es lo que yo quiero hacer Banda ¿Cómo se llama? Ah no Nada que ver Esto es La arcilla Nada que ver Nada que ver Pero Este Este sí Ey Que sí gente Escuché Ah No 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 Es ese Banda Es terracota Lo que acabo de sacar Pero bueno Me la voy a llevar Está bonito Y las telerañas También Pero Voy a gastar La espada de piedra Para eso Así Para hacernos Cañitas Ya que se pueden hacer Platos con Con los salmones Y todo eso Vamos a sacar provecho A todo ahora Gracias al lado Ya No Que no No es un pueblo Muerto Muerto Como tal No O sea Si Entonces No voy a sacarme Todas las camas Ya que Como veo que hay Aldeanos Pues este Ah Este no tiene oficio Ah Aquí podría ser Espérense Espérense Estará Bujeado Porque Esto es Cuando hay Una aldea Muerta Banda Un librero Oye este Con que vino Espinas Voy a darme Una vuelta Banda Voy a darme Una vuelta Seguida Por acá Aquí Tiene que haber Cofre No No tuvimos La suerte De que Pues nos den Cofre Así que Ni modo Voy a despejarle De las telarañas Y Bajemos Voy a hacerle Puertitas Yo creo ¿No? Porque Para que no muera A eso me refiero Me vine con madera Si Vamos a proteger La aldea Banda Y si mejor Los dejo Cerrados Si no Creo que sería Mejor Si Para que no No mueran Y eso Los dejo Encerrados Así Pues así Yo luego Vuelvo Quiero ver Que no Aquí por ejemplo Puede entrar Un O le puede Infectar Un Es que hay Golem Y todo O sea No Ah no Que solo esta parte Es la que está muerta A mi Ese librero Me interesa Así que por eso Lo estoy cuidando Banda Aunque ya tenemos Libreros En la Pues en la Aquí hay Video En la otra Aldea Pero Bueno No está de más Un Un poco Un poco más Ey Venga Chepa a mi No creo que ahí duerma alguien ¿No? No creo Aquí Tampoco Este ¿Qué es esto? Esto es Trigo ¿No? Sí Trigo Está muy raro Está muy raro Banda Porque si tienes Teleráñas Deberían estar muertos O sea Deberían estar Zombificados Pero no Muy extraño Todo Muy raro Sorpréndeme Que era un cofre vacío Banda Vaya sorpresita Era un cofre vacío No te lo puedo creer Pero bueno Me falta lutear esto ¿No? Esto me lo llevo Me lo llevo Sí Sí Porque ellos No lo van a ocupar Sí Cerca de un pantano Ojito Ojito Banda Esto tiene entrada Por aquí Sí Cofre Uff Mejor aún Horno Para cocinar Me lo llevo Me lo llevo Y Esto No lo reviste Uy no Este no Esperen Hay libritos Esto Pues este bloque De tierra Así ¿De dónde? ¿De dónde saqué Pepitas de oro? ¿Estaba en un cofre? ¿Esto lo hago así? Ahora sí A ver Veamos ¿Qué más hay por acá? Porque yo sé Que la casa Está para el lado contrario Pues creo que no hay más ¿Eh? No Banda No hay nada más cerca Nada Entonces volvamos Porque creo que ya lo teé Todo ¿Cierto? Creo que sí 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 Ya lo lo teé What No son Es una aldea completa Entonces voy a dejar las camas Es muy raro Banda ¿Eh? Muy Muy raro ¿Saben qué? Me voy a quedar un Un poquito Para Por lo menos hacerles puertas Y tapar los Taparlos ¿No? O sea Protegerlos Para que no mueran Porque de verdad Esta aldea Está bien jugosa Banda ¿Eh? ¿Quién sabe? Hasta podría ser Que aquí abajo Este el portal Al end En La mesa Mesa No La mesa está Ah Pues voy a tener que botar las florecitas Y hacer madera Bien Vamos a la mesa Que está aquí Y vamos a hacer puertas Como locos Para que los alienitos tengan Pues tengan puertas Este Ahí Y aquí vamos a poner Un bloque Para que no pase un zombie A este lo mismo Porque yo creo que deben entrar a dormir ahí Banda Pero aquí yo quité la cama Pues se la dejo aquí una La liquea No, no hay la liquea Pero Bueno, pero por si acaso Por si acaso Bandita Miren, este sí entró ahí Entonces sí Bueno, voy a dormir Aquí Pues algún alienito Y eso La ocupa luego Malce Solo dos camas, ¿cierto? Ah, solo una Solo una Malce Esta es mía ¿O no? ¿O no? Bueno Sí, sí es mía Porque Sí Entonces aquí no Aquí no va a puerta Pues Ya que no va a haber cama Ya Claro, claro No, no Ahí no tiene que ir puerta Porque si no hay cama Uy, que me estaban Moriendo de hambre No me di cuenta Ah, miren Bandita A veces te cura tres Otras veces te cura dos O sea El pan ese No está tan Tan bad Tan malo Hola, amiguito Pues este lo vamos a liberar No quiero pegarle Porque me va a matar Sal de ahí, amiguito No, yo también me metí Ahí Pude darle Justamente a la telaraña A ver Me estoy tardando Pero Bueno Quiero Quiero que salga de ahí Para Ponerle las puertitas Ya falta poco Ya falta poco, amiguito Uy, no le pegué Es que como hay un golem Me da tantito miedo Que Que me da Pero sal de ahí Sal de ahí, amigo Sal de ahí Por favor Sal de ahí Bueno Él ya saldrá Yo ya lo he liberado ¿Qué casa más necesita puerta? Esta No, esa tiene La acabo de ver Esto No, esto no es patata Pero espérense Ahí es zanahoria No, no ¿Y este vendrá patatas? No Aquí lo tiee Sí, ¿verdad? Sí Creo que ya Todas las casas Tienen puerta Bueno, puse doble puerta Eso es re troll Eso me diría un zombie Todo está bien Creo que solo Eran pocas las casas Que necesitaban Bueno, y esta igual Bueno, esta de acá No Raro banda Muy extraño Bueno, aquí Pues aquí igual falta Nada Tapemos Sí Aquí Subí a ver Si, ¿no? No me traje la mesa Bueno, hago otra No importa Hacemos otra banda No, no No pasa nada Aquí la puerta Acá no hay cama Se acaba de hacer en vano Pero bueno Por si le persigue algún zombie O algún aldeano Se refugia Y luego pues lo cierra ¿No? ¿Qué sé? Es un Ah, es una vaca Aquí la doble puerta Y ya Creo que ya estaría banda Sí, ya hemos restaurado La mayoría de las casas Aquella no la revise, ¿no? Ah, es que esto está medio bujeado Aquí Es una casa No, esto se bujeó, ¿eh? Bueno, cuando tenga toques de oso Vengo por esos libros Pues Creo que ya está, ¿no? Me voy a llevar esto Y nos vamos para casa Y creo que ya acabamos aquí el capítulo Porque igual ya voy a ir de nuevo una hora Uf, su banda Yo no sé cómo Cómo es que Ay, se acabó Yo no sé cómo es que Pues Me pongo a hablar tanto, ¿eh? Ya Vámonos de aquí Porque ya no hay Nada más Que llevarnos No hay patatitas Así que F Pero sí hay un librero, ¿eh? Si no es una cosa Es la otra banda Hay que ver el lado positivo Nada, pues vámonos No hemos visto Ay, pero está Ah, aquí no había cama Sí Vámonos de aquí Bueno, por lo menos sabemos Que aquí podemos hacer un halt riding Que sea Lejos Del otro lado Ya que los otros aldeanos No sabemos si están Programados Para trabajar Con un solo trabajo Eso igual no lo hemos probado Pero estos Pues estos no tienen oficio Así que Están más jugosos Que los otros Porque estos son de los Me voy a llevar las calabazas A los que puedes ponerles Oficio, banda Está cool Está cool O sea Está buenísimo Está buenísimo Porque Lo malo de Empezar a darle Oficio Ah, pero Quiere llevarme la lava Banda Pero bueno Puedo volver Puedo volver Puedo volver Saquemos esto Porque con esto Igual podemos hacer platitos Sí, 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 sí Luego vuelvo por esto Luego vuelvo por esto Sí, 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 sí Me voy Vamos ¿No? Hormigón Se llama Hormigón Lo que quiero hacer bandita Lo que quiero hacer Siempre se me olvida el nombre Es cosa mía Pero Pues estaba literal ahí El pueblo Nada pues Creo que ha sido Un capítulo productivo Hemos farmeado Bastante arena Hemos visto Más a detalle Sobre los platos Que no No son tan fáciles Como Yo pensaba Como yo creía Pero bueno Igual mejor así Así le metemos Empeño Hacer chef Y ¿Y dónde está mi pan? Aquí Y le metemos empeño Este, este sí Te cura tres Yo creo Pues sí, ¿eh? Sale más rentable Un pan normal Que un pan tostado ¿Dónde era? Por aquí, ¿no? La llama que llama Ahí Bien, ya pues ya hemos llegado Literal Poner la cama Y empezar a Ah, pero que no elegí el color Pero bueno Igual podemos ir haciendo ¿Cómo se llama? El polvo de hormigón Pero creo que al momento De hacerlo Tienes que poner el color ¿No? Claro No puedes hacer El El hormigón Sin color No No, no se puede hacer Un hormigón Tiene que ser Un hormigón Con un tinte Este es Tinte blanco No, es gris, ¿no? Gris claro ¿Y cómo es el hormigón Gris claro? ¿Podrá ser que me sale Por aquí? No, pero tengo que ir aquí Pues a la mesa Tengo que ir a la mesa, bro Ah, es así No, no me gusta El color gris Claro Pero igual Conseguí el color blanco Creo que es solo con Polvo de hueso Complicado Banda Creí que iba Creí que iba a ser Por aquí no venimos Este lado igual Falta explorar Miren, aquí igual había Pues había Un poquito Un poquito en realidad De arena Me vine por aquí Para ver si no hay Alguna flor Que sea de mi De un color Que me guste Bueno, sale rojo Me gusta Pero una casa roja No, no creo Quería hacer blanco Para hacer detallitos Y eso O podría ser La casa Amarillo No Un marrón Tal vez Miren Hay caballos Bueno Como estoy viendo Rosas Voy a Ver Esta Esta Me da Color blanco Ya Ya sé Que esa Me da Gris Pero Aquí está Ah, también Me da Gris Bueno Banda Creo que no Aquí también Hay Miren Cuántos Burros Banda Esto No es Muy común Bueno No Quiere Bueno Igual no tengo Una monturita Para Para poder Llevarme Mi cama No me traje la cama No No hay Tintes Así que Vuelvo Vuelvo Porque no me traje Cama Banda Y la noche La noche La noche Corre Mamá Huevo Que se hace De noche Tan rápido Banda No No Manchen Creo que voy a Tener que hacer Gris Claro Vamos a Vamos a Hacerla de Gris Claro Me ha gustado Blanco Pero no No tenemos Todavía Polvo Estoy corriendo ¿No? Si No A veces Siento como que No corre El personaje Pero es Cosa Mía Ya estoy Escuchando Un esqueleto Dale Pa Corre como Rasha McQueen Es que El gris Claro Hay por Montones Aquí Bueno Yo no llego Así que Me meto Una casa X Y a dormir Ah no Pero si llego Pues aquí está Mi casa Yo diciendo No llego Dorme Bueno Banda Ya aquí se acaba Eso acaba Que ya voy Una hora y tanto Y aún no edité El otro capítulo Pero ven Yo voy adelantando Pero antes De ir Lo vamos a hacer Entonces Así Vamos a hacer Un poquito más De tinta gris Claro Vamos a hacer De gris Claro Gris Claro Son Dieciséis Ahí se va Todo No Aquí Más Gris A ver Vamos por Más Un poquito Más Un Este igual Sigo como Gris Un Creeper No Tómala Tómala Perro ¿Qué te pasa? Tómala Ha osado ¿No? Se quería camuflar Ahí entre Entre el verde Es que tengo gemas Ahora voy a sacar Aquí la Grava Y pum Ya tengo 40 bloques Para ir Haciendo la casa Pero Si hacemos Mejor De una Porque sigo Viendo Que tengo Que tengo Bueno pues Los materiales ¿No? Banda Lo hagamos De una vez Así en el siguiente Ya podemos Empezar a construir Bueno Este lado Más Un poquito Más Y ya Ok Ahora si Banda Ahora si Con esto Ya debería Ser suficiente Ahora por aquí 56 Y me sigue Sobrando ¿Cierto? Claro Me sigue Sobrando Bien pues ya Tenemos un stack De hormigón Con eso ya Yo ya me siento Más tranquilo Y también Trajimos Más Iron Y bueno Bandita Eso Pues eso ¿No? Espero que Les haya gustado El capítulo Número 2 De hoy Igual lo siento Va a durar una hora Banda Mis videos Pónganselo Como cuando van a hacer algo Se lo ponen de fondo Y listo Bueno bandita Yo creo que Para el otro Capítulo Mejor va a ser Un directo Porque Así igual Podemos Puedo ser más cómodo Las cosas Creo porque Ya le mando una hora De gameplay Y es mucho Pero bueno Bueno bandita Espero que les haya gustado El capítulo de hoy En el cual Estuvimos farmeando Igual Un par de cositas Viendo un poco Explorando un poco Pues el sitio ¿No? En el que estamos Hemos visto que hay una aldea cerca Hay lava cerca Podríamos A lo mejor Están yendo al nether Quizá En el otro capítulo Haciendo Portales Con pues Con esa lava Que hay ahí Y Tal vez ir al nether ¿No? A pues A pasear Y Y eso bandita Espero que de verdad Les haya gustado El capítulo de hoy Espero como les dije Al comienzo del video Que se encuentren muy bien También Espero que hoy Tengan un muy bonito día O una bonita tarde Una bonita noche Sea a la hora Que estén viendo el video Y Cuídense mucho Bandita Nos estaremos viendo En el próximo capítulo Gracias por verte El episodio Y si eres nuevo En el canal Y te ha gustado Pues el video Te invito a suscribirte Y que dejes tu like Y comentes Todo lo que quieras Y banda Un último aviso Antes de irme Hay ciertas personitas Que se están portando mal En el Real Yo ya di aviso Yo ya pues les avisé Y yo voy a empezar a banear Y lo siento mucho Por esas personas Que estén haciendo Cosas Bandidas Y robando cosas Lamento mucho O sea No lamento Lo lamento mucho Pero yo ya avisé Y no me voy a andar Con rodeos Pero me van Y lo siento mucho Pero pues Yo fui claro Con las reglas Que no hay que robarse Y eso banda Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y nos estaremos viendo En el próximo capítulo